Hola a todas, todes y todos. Estamos una semana más en la entrevista de ESC Plus España y Eurovisión Sound. Esta semana tenemos a Raiden con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y estamos a puntito de hablar un poquito más de tu candidatura para el Benidorm Fest y para Eurovisión. Y bueno, antes de nada, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, muy tranquilito. Ahora estaba con la merienda del niño, como a lo mejor se empieza con las voces y tal. Y ya con ganas, con ganas de que sea dentro de dos semanas, de poder mostrar la puesta en escena, de mostrar todo lo que estamos preparando con muchísimo cariño y que creo que a la gente le va a emocionar a lo que está. Y bueno, antes de meternos un poquito por ese tema, porque es una de las grandes preguntas, sí que te quería preguntar un poco, ¿qué relación tienes tú con el festival? Porque el resto de concursantes hay gente que es más seguidora, menos seguidora, gente que lo ha visto pues tradicionalmente como se ven en todas las casas o muchas casas de España. Y qué relación te una a ti al festival. Y también un poco si cuando pensasteis esta canción, la pensasteis para el festival en este momento de contrarreloj que hubo para apuntarse, que fue como un poco locura. O si es algo que pasó a muchos artistas o que le pasó a muchos artistas, que es una canción que ya venían trabajando y finalmente hicieron que, bueno, se podía adecuar bastante a este tipo de concurso. Dos preguntas en una, perdona. Buenas preguntas. En mi caso, yo es que sigo Sanremo desde hace años. Soy un seguidor de la música italiana en mi intenta y seguía muchísimo Sanremo. Soy de ese público que veía más Sanremo que lo que era Eurovisia. Los últimos tres años y sobre todo el último año a partir de ser más amigo de Ruth Lorenzo, pues me empecé a empapar más de todo el universo de Eurovisión. Y sobre todo vino procedido por, bueno, por Mammut, que quedó segundo, y por Maneskin, que ganó. Yo sigo a Maneskin desde hace dos años. Yo este año estaba viendo Eurovisión, estaba viéndolo todo. Vi a Bárbara Pravi con Boalá y dije, vale, va a ganar. Es imposible que gane nadie porque no sabía que estaba Maneskin. En el momento que vi que salían ellos, que es el grupo que más me gusta de Italia, digo, vale, ya no hay nada que hacer. En el momento que vi que esa canción tenía cabida y que era algo que yo intuía también, que pasaba también con Bárbara, que Bárbara, que eso parecía Edith Piaz 2021 y te lo crees. Y con Mammut el año, hace dos años, que quedó segundo, pues en el momento que ocurre esto, pues digo, joder, pues yo tendría cabida. Un discurso como el mío tendría cabida en el mejor de los casos. También veía que compañeros y compañeras de gremio, desde Twitter, pues ponían, si queréis que gane España me tenéis que llamar a mí o me tienen que llamar a mí. Pero que luego no es gente que digo, bueno, si hay alguna oportunidad, a ver si se presentan. No se presentaban. Y yo sí que quería presentarme. Encima, claro, en el momento que dijeron de Benidorm que podía ser como el Sanremo a la española y recuperar esa pre que hace tantos años se realizaba en España, pues ya lo tenía claro que quería participar. O sea, esta canción no era una canción que yo tenía pensada para esto y esta canción iba a ser el primer adelanto del siguiente disco. Menos mal que ha tenido cabida y menos mal que, bueno, tal como se ha dado, incluso con cosas casuales como que en el videoclip dar los golpes sobre la mesa y las palmas, que se ha vuelto un poco icónico, pues parece que es un tema al dedo, ¿no? A medida como para poder postularse a esto, pero no, ha sido, ha ido viniendo todo. Pero es un tema que en caso de no haber sido seleccionado, no lo hubiese sacado ahora mismo porque sería un poco del que no ha salido seleccionado, mirad lo que os habéis perdido, pero lo hubiese sacado en febrero como primer adelanto del disco. Entonces, pues bueno, tenía que ser así. Vamos, o sea, lo llevabas estudiando y al final es un tema como muy tuyo y que está de acuerdo a tu estilo y que tú igualmente pues eso lo hubieses sacado, que es algo que sí que he visto durante estos días que he estado haciendo varias entrevistas, que cada uno de los artistas lleva algo muy personal que perfectamente podría estar en un disco de suyo, vamos. Y quizás un poco también es la receta del éxito, como tú has dicho, porque los artistas que has mencionado todos han llevado pues temas que, bueno, pueden estar en sus discos no hechos exclusivamente para el festival. Y según nos has estado hablando ahora un momentito, se me han venido dos preguntas a la mente. Una es, igual Peco, porque yo creo que no, pero no lo sé. ¿Tú has estado en San Remo? No. No, no he estado. Vale, ¿y te presentaste alguna vez o pensaste alguna vez en ir? Es que me ha venido la pregunta a la cabeza. No, lo que pasa es que los últimos cuatro años, cinco o cuatro años, me empapo, vamos, lo veo entero. Y me parece una buena galería de lo mejor que se hace ese año en Italia. Y descubro muchísimos grupos buenos, propuestas interesantísimas y cosas que luego me llevan a otros artistas y a conocer. Entonces, no, no, no. De hecho, me alegré muchísimo cuando Ana, cuando Ana Mena salió en San Remo. Sí, sí, es cierto. Claro, yo le pedí a Ana, digo, cuando todavía no se había acertado la noticia de que yo iba a participar en Benidor, digo, tía, por favor, gana, porque si me toca la lotería, sería increíble. Claro, ella y yo, que hemos abierto los boya juntos, que somos colegas, pues que sería esa simulación, ¿no? Entonces, pues no, nunca he pensado en presentarme, es más como espectador, porque me encanta la música italiana. Bueno, era curiosidad, digo, no lo sé, a lo mejor. No, pero no me acabas de tener alguna necesidad. Claro, a lo mejor a partir de ahora, el año que viene, ¿te quieres presentar? Claro, me acabas de plantar aquí una semillita. A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Te imaginas? Sería muy guay coger el testigo de Ana Mena, la verdad. Podría ser muy divertido que todos los años hubiera un español allí. Alegra, a ver, puede ser. Y un poco al hilo de lo que estábamos hablando, de que iba a encajar en tu próximo disco, la canción, o sea, que estaba hecha para ese disco, ¿cómo encaja Eurovisión dentro de tu carrera? Porque tu carrera es amplia, es vasta y está consolidada. O sea, tampoco es, sí que dentro del grupo hay artistas más noveles, pero en tu caso, a ver, no eres azúcar moleno porque por edad no lo puedes ser. Con perdón, me refiero, porque ya se empezara muchísimo antes, pero, pero, Jope, tú ya tienes muchísima carrera. ¿Cómo lo encajas ahí? Pues como un reto, como un reto y como una forma de jugar con la música. O sea, este ha sido, el año pasado fue un año muy bonito para mí, porque fue el año que me di cuenta que la música no es mi vida. Al igual que mi hijo no es mi vida, ni mi pareja es mi vida, ni mi vida es mi vida. Qué bonitos accidentes me encuentro por el camino. Y que cuido y que riego y que, bueno, admiro para que siga siendo así. Pero en el momento que siento que a la música no le debo nada, ni tampoco me deben nada, pues da igual lo que hayas hecho antes, si no mantienes ese hambre, esa ilusión, pues puede desaparecer todo como ha venido. En el momento que pasa esto, te relajas. Te relajas y empiezas a jugar con la música. En este caso, yo juego con la música. En noviembre del año pasa toda la suerte de que el público llenó el buicín, encima el primer concerto de pie, todo el mundo votando, todo bien, feliz. Y era una cosa que yo llevaba deseando, soñando con esa fecha desde 2014. Nada más terminar, incluso todavía estaba subiendo las escaleras, pues me vino mi manager y me vino una discográfica. Bueno, estarás feliz. Y digo, bueno, siento que ya lo he hecho, que ahora toca otra cosa. Para mí, algo que llevaba soñando desde 2014, en el momento que ya pasó, ver que no era la cima, sino que era una meseta y que había picos más altos, pues a mí me pareció muy estimulante. Esto si lo unes a documentales como el que ahora está muy de moda de los Beatles, al Get Back, que ves a un Paul McCartney con todo el hambre por tira para adelante y los demás, que dan por hecho, que tienen el mejor grupo de la historia y que son millonarios y que hacen canciones como churros que se convierten en himnos instantáneos, pero no tienen ese hambre, todo se pierde. Yo no quiero perder nunca el hambre. Yo no quiero dar por hecho a la música, porque la música hace tanto bien que no hay que darla por hecho. Es por eso. Y un poco ya pensando en lo que me has dicho ahora también, si después de llenar el WeThink, pues bueno, apareció después al tiempo este reto, que te parece un reto un poco más amplio, por decirlo así, luego sería, si ganas, ir a Eurovisión, que sería como la segunda parte del reto, que ya es un reto, porque eso sí que ya es gordísimo, ¿qué sería lo siguiente, qué planes de futuro habría después de Benidorm Fest, después de Eurovisión, aparte de este disco que nos has comentado? ¿O tienes otros retos en mente, o otros líneos, o otros caminos que quieras coger? No, tengo muchos en mente. Yo acabo de terminar un poemario que saco ahora en marzo. Bueno, el primer adelanto, la primera parte del disco que está dividido en cuatro sale en abril, estoy con la gira, luego empiezo con la gira de festivales, que ya tengo unos casi 40, luego posiblemente, claro, Latinoamérica. Aparte, yo estoy escribiendo una novela, que ahora también estoy trabajando la novela, también me pica el gusanillo de escribir un musical, no hacerlo yo, sino escribir un musical. Así que, claro, ya estoy, aparte me ha dado por la vena actoral también, pues no sé, estoy jugando. La verdad que estoy jugando, tomándomelo todo en serio, pero estoy jugando. Si tuviese la suerte de ir a Eurovisión, pues entonces remaría por hacer una gira europea. No, porque es una cosa que ahora me he encontrado que me ha volado la cabeza, que es que muchos rankings extranjeros, por quien apuestan es por el rapero que tiene el mayor tocho, que vamos, que tuve hasta que recortar canción para que en tres minutos, cero, cero, porque se me hubieran tres minutos o seis y es todo ahí, pues en el momento que pasa esto y que no hay barrera idiomática, pues es una grata sorpresa. Pero vamos, que tengo muchísimos retos, muchos frentes y muchas ganas. No, ya te veo que tienes frentes, quiero decir. Y dijiste, bueno, no, no tengo tal, pero estoy escribiendo un poema, yo tengo un libro, estoy haciendo cosas de actor, tal, o sea que hay una gira. No, bueno, es que tienes muchísimos retos, vamos. Y un poco volviendo quizás al tema del Vendidor Fest y a la puesta en escena, que es algo que solemos preguntar mucho todo el mundo. Sabemos que no puedes desvelar gran cosa porque lo suyo es que sea una sorpresa para todos, pero sí sé que estás trabajando con Pajeo, que dentro del mundo eurovisivo, por decirlo así, es conocidillo. Entonces, no sé cómo abordar el tema, ¿qué nos puedes, qué podemos sacar de aquí? Incluso formulando la pregunta te viste como... Porque es que, claro, yo soy consciente de que os meto en un aprieto y no podéis contar todo lo que quisieras porque seguramente os encantaría, ah, pues estoy haciendo esto, lo otro, tal, pero no puede ser. Entonces, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Líneas generales? No, lo que sí que te puedo adelantar es que no tiene nada que ver con el videoclip, porque la idea del número estaba muchísimo antes que el videoclip. Yo, desde que sabía que era sensible a ser elegido, ya me reuní con Javi. Digo, que sepas que puede pasar esto. Tanto es así que, de alguna manera, robé a Javi al festival, porque el festival quería como director a Javi y ya estaba conmigo. Puedo aprovechar esta pregunta para decir que todo lo que diga de respuesta es admirando el trabajo de Javi. Me parece increíble. Qué bonito es trabajar con gente que se le escapa el niño interior por los ojos, que tiene ese brillo y que te convence de todo, que le puedes dejar las llaves de lo más creciado que es tu canción y lo llevan a un nivel no menos de... No creías posible. Y que tiene el 1, 2, 3, de 93 páginas. Todo minutado de lo que dice el... De verdad, ¿eh? 93. Yo, por un lado, por lo único que no quiero ganar el venidor es porque pueda mostrar, porque pueda pedir permiso a Javi y mostrar el dosier para que viesen todo la simbología, todo el significado, el porqué de todo, ¿no? Pero me gustaría eso, que en un futuro podré enseñar el trabajo que hay detrás porque lo hemos cuidado con muchísimo mimo y es lo que más estamos cuidando. Entonces, no es por generar hype, como dicen, porque a lo mejor estoy diciendo tanto esto que luego hay gente que no conecta con el número y ya está bien. Pero lo que creo que va a ser indudable es que van a ver que es una calidad que nunca se ha visto en una pre de España. A no ser que mis compañeras y compañeros de pronto todo el mundo sea como el nivelazo y tal y yo coge mis palabras, me las coma y aprovechito mi rate. pero creo que hasta ahora hasta ahora creo que se va a ver pues creo que se va a ver una cosa muy potente, muy potente, muy potente, muy potente, muy potente. Entonces, pues bueno, eso sí que te puedo contar. Siento no poder explicar más, pero si no se estropea la magia. No, 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 con que nos hayas dando ese par de pinceladas de que el videoclip no va a ser reproducido, por decir así, en la actuación en directo y bueno, un poco como es trabajar con Javi que ya lo podemos intuir por, bueno, sus publicaciones en redes sociales o sus comentarios, también lo mencionan otros muchos artistas, Ruth Lorenzo, ahora que me venga a la cabeza que he tenido también, trato con él y demás. Bueno, también era un poco la idea porque sí que es en cuanto a escenografía, dentro de lo que yo conozco de España y del festival me parece como un referente muy importante y Jope, que lo tengas trabajando contigo es un gran as bajo la manga que como tú dices, yo creo que la calidad del producto final va a ser muy muy buena y me parece muy guay lo que has dicho de que se lo ha robado al festival. O sea, el festival lo contactó a él para ser su director artístico. Sí, o tanteó que él fuese entre varios nombres, bueno, pero vamos, yo tengo claro que si no gano el Benidorm Fest será culpa mía y que si lo gano será gracias a Javi. Pues porque, no, porque él ha conseguido llevar el número a algo que yo no podría ni imaginar, ni imaginar. Yo a lo mejor algo como lo del videoclip sí que lo podría imaginar porque es como una escena de típica película inspirada en los libros de Agatha Christie donde todos son personalidades quién es el asesino y es dar de alimentar a tus inseguridades pero como ya no eres inseguro les envenenas porque lo que se alimentan de ti ya no está en el menú, no fue una parte del menú. Hasta ahí llego, pero lo que ha hecho él que no tiene nada que ver, sí que te puedo decir que el componente de palmas ha venido para quedarse, es una cosa que nos encontramos grabando el videoclip y bueno, tampoco me voy a tirar piedras sobre mi tejado de lo que hacen las palmas porque es algo que incluso está llamando la atención fuera de España. Entonces, pues eso sí, habrá que hacer un bailecito repetitivo o un movimiento repetitivo siempre es un plus en Eurovisión, o sea, que eso está súper bien elegido. Sí, pero ahí no te puedo decir más. Lo has intentado, está bien, bien jugado, pero no te puedo decir. Y que te iba a comentar, un poco siguiendo por el tema que me estás comentando de que, bueno, trabajar con Javi y la parte visual va a ser como un fuerte de tu actuación, ¿qué otras cosas dirías que tiene tu tema para ser el candidato ideal para representar a España en Eurovisión y ya conseguido para ganar Eurovisión? ¿Qué es lo que crees aparte de la parte visual? Un poco. A ver, todo lo que te diga y todo lo que escucha la gente tiene que tener que verse condicionado porque soy yo defendiendo lo mío. Obviamente. Sí que te voy a decir lo que he escuchado a nivel general. Todo el mundo pone, sí que pone la producción del tema como una de las mejores producciones del Vendidor. Eso también, claro, yo que tengo el 50% de producción pues es un honor. Y bueno, yo creo que también el mensaje, un mensaje de fortalecer la vulnerabilidad que no sea un punto débil sino que sea un punto fuerte creo que es un discurso que hay que mostrar más. También creo que es un discurso que se va a ver mucho este año porque con esto de la pandemia mucha gente ha tenido que convivir con sus infiernos y con nadie más y bueno, y aquí hablamos de lo que conocemos, vivimos o sufrimos. creo que creo que es una actuación, es una canción que gana en directo y en directo incluso se viene fortalecido por lo que te decía antes de Javi. A nivel de si llegas a Eurovisión que por qué tiene que ganar. O que si crees que es tu punto fuerte en relación a los otros países, ahí sí que ya te vas a a una competición totalmente diferente porque ya al ser todos de diferentes países vais a ser mucho más diferentes. No, yo creo que tiene que ver con la puesta en escena. A mí la cámara es raro, cuando me grabo una cámara no me hago pequeño al revés, me sale como mucho poder y mucho tal. Entonces creo que eso es un valor al alza. también creo que en años no ha ido una canción tan personal tan personal y tampoco orientada a Eurovisión y creo que eso a la gente le puede sorprender. Entonces eso te puedo decir más, pero vamos, al igual que te puedo decir de esto, que si José Rigoberta, que si Tan Suleiras, que si Barry Brava, que si Blanca Paloma, que si, sabes, yo creo que quien vaya, creo que hay, y esto te lo digo sin ser Fals Humilde ni Mea Colonias, creo que hay 9 o 10 propuestas que hasta el 29 de, bueno, el 29 de agosto va a 8 propuestas, las 8, que haya el 29 de enero, puede ganar cualquiera porque no se va a saber. No sé, creo que hay como unas matices que depende del enfoque que tú lo veas, hay alguien que es, claro, favorito o favorita. Lo bonito que creo que es el que vaya le va a representar al público porque lo que he leído es que nunca se ha sentido tan representado por las propuestas en 15 años, en los últimos 15 años. Entonces, por esa parte sí que estoy por un lado tranquilo y por otra parte orgulloso de formar parte de eso y que quien vayamos de los 14 pues creo que es bastante factible que haga sentir a la gente que le va a representar. Es cierto, eso es un comentario que habéis dicho todos los compañeros y bueno, que se ha escuchado también en diferentes medios que la calidad está bastante igualada, que aunque es una competencia digamos, aparte de llevaros bien y demás, digamos que estáis todos más o menos al mismo nivel y que tenéis cada uno su público, incluso pues eso que hay una variedad que puede llegar a unos espectadores un tipo de canción a otros otra y pero bueno, me ha servido en bandeja que te pregunte cuáles son tus favoritas de todos tus compañeros ya que me estás hablando de todas ellas. A mí por gusto personal Canso Guiras, Canso Guiras. Sí que es cierto que Rigoberta me encanta lo que hace y me parece que es un encrechendo bestial la canción, me parece muy guay. El sonido, yo que te he dicho antes que me gusta la música italiana y la canción de Barry Brava me parece descomunal porque es de esta de los 70, 80 italianos hispanitalianos de esta música y es diventrísimo y para mí la sorpresa ha sido para bien conocer a Luna de hecho posiblemente cuando pase todo esto le quiero pedir una colaboración a Luna porque me encanta lo que hace porque me parece que tiene un talentazo para mí fue una sorpresa porque cuando nos conocimos me dijo te escucho desde que tengo 15 años y ya dije ya es mi pareja para siempre no sé no sé es que ahí Blanca Paloma también es que cuando vi el vídeo se me puso el vello de punta y encima que sé que ya es estenógrafa sé que va a llevar algo increíble y yo me la estoy pensando si acuerda de celulio de punta entonces sí da igual da igual pero y por esto quiero agradecer a Eva y a María el claim el festival que tú quieres porque este mismo cartel te lo ponen en un sonorama y las entradas se agotan en días y te lo crees y te lo crees y habla muy bien de que lo que está hablando son las canciones por delante entonces favoritos pues tengo bastantes tengo bastantes cierto chaval que se amarraide o algo así no está mal no está mal no está mal y justamente siempre sale a colación de esta pregunta de los favoritos el comentario que siempre suelo hacer a tus compañeros que tú ya lo has dicho tú que que piensas un poco en colaborar con Lunakia posteriori ves factible que salgan colaboraciones de aquí ya no solo tú ya con otras personas sino también de otros compañeros como que la sinergia que se puede generar de este festival puede dar unos frutos bastante grandes yo creo que hay colaboraciones que nicotizan es decir Tansugueras con Primo Berta o Gonzalo con Blanca Paloma o Javiera con Barry Brava o Luna conmigo es que ni cotiza que cosa que no sé no te sé decir creo que van a ser unos días muy bonitos de convivencia entonces sí creo que al final el público se va a ver fortalecido de hecho claro es que nosotros Tansugueras y yo tenemos un tema que no va a haber que esperar mucho para que salga de hecho sale antes de lo que penséis pero de yo me callo pero de hecho de hecho pasan cosas a ver a propósito de Tansugueras que llevo ahí como aguantando todo el rato porque creo que es a las que más has mencionado entonces se da la casualidad de que estoy haciendo una serie de preguntas encadenadas en la que mi anterior entrevistado que en este caso son ellas me da una pregunta para el siguiente que en este caso eres tú y luego yo recojo una pregunta para el siguiente entonces ya para no darle más vueltas porque yo quiero preguntar esto porque a ver si lo soy capaz de decir bien te han entrevistado a Aida y a Olaya entonces me han pasado una pregunta diferente cada una es la primera que hablo fue Aida y pregunta tú sabes querido Raiden que Olaya tiene algo de madera dice y algo de madera haciendo así no sé ese es el gesto si sabes de qué tipo de madera es de madera hostia no lo sé ella hacía mucho este gesto nos dio un ataque de risa espero que en algún momento puedas ver ese fragmento de la entrevista porque claro que Olaya me perdone es que hace poco grabamos el videoclip y hemos hablado de muchas cosas muchas cosas que tiene así esto lo dice Aida dice Raiden tú sabes que Olaya tiene algo de madera de qué tipo de madera es y luego a mayores Olaya pregunta y esta pregunta dice ¿cuándo vas a hacer público lo nuestro? y esto y yo 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 tengo unas preguntas no sé y dije ¿esto lo va a entender? y me ha dicho sí, sí lo va a entender todo y yo dije vale yo lo digo lo de la madera lo de la madera no sé si tengo que hacerlo público lo digo yo pero bueno dice ¿cuándo vas a hacer público lo nuestro? yo no sé si tienes que hacerlo o decir cuándo únicamente a ver si te voy a meter yo en un problema y yo tampoco quiero luego salir encabezando como siempre soy un bocazas lo nuestro es anunciar la colaboración y que la colaboración sale el tema es que no sé si por encima que la voy a cazar no, bueno a ver si yo tampoco te quiero meter en un problema lo voy a hacer recordar al calvo que no sé qué y y en menos de tres semanas está fuera el tema es muy buena respuesta en menos de tres semanas y ya lo de madera no, de hecho voy a decir más voy a decir más cabrona que no voy a decir para mi hijo entre el 20 y el 29 de enero el tema está fuera pues nada joder pues muy bien super concreto lo de la madera no sé Dios mío yo te dejo que lo pienses un poquito por si acaso se te viene algo en la cabeza a ver yo no sé si me estaban tomando el pelo con hacer así pero dice tiene algo de madera y yo pues será algo más o menos así y ella es claro se reía y yo pues es que puede ser cualquier cosa entre ellas tendrán que saber lo que es y yo seguro que él lo va a saber y dice sí, sí, sí que lo sabe además es que me he vuelto a ver la entrevista ese cacho para decir quiero plantearle exactamente lo que me han dicho pero que es que yo tengo algo así de madera no, no que Olaya tiene algo de madera y tú sabes que ella lo tiene y supuestamente también sabes de qué tipo de madera es no sé te lo juro bueno ya está no pasa nada y bueno si quieres ahora es el momento de que le lances una pregunta a Unique no sé si quieres esperar al final si quieres pensarla pues pregunta a ver en todos los grupos hay alguien que es el que gorroneo y le piden y nunca y caso omiso y alguien que siempre saca la tarjetita en el caso de ellos quien desempeña cada rol vale esa es mi pregunta o sea realmente el personaje es el que gorronea y el gorroneado y el gorroneado vale yo es que quiero plantear la pregunta a ver si va a pasar como lo de la madera y lo van a entender esto es fácil sí hombre esto es en todos los grupos hay alguien así y si no hay nadie es que es esa persona entonces ya está vale me parece muy guay la pregunta la verdad no me la esperaba para nada me está divirtiendo mucho esto y bueno dejando esto ya de un lado el momento cómico hay una pregunta que sí que también nos estoy haciendo porque me genera mucha curiosidad que es un poco cómo vas a gestionar tú lo de ser votado y como plebiscitado dentro de de este Benidon Fest que al final no es un reality como operación triunfo pero sí que tiene una parte de votaciones y una parte de puntuaciones aunque no sabemos todavía muy bien cómo se va a mostrar y bueno también porque pensando que en Eurovisión sí que ahí ahí sí que hay puntos por todos los lados sí a ver que sí yo estoy yo tengo yo tengo un poco pesadillas si es tipo jurador como puede ser programas como factor X o operación triunfo como como estas cosas que empiezan a hacer como valoraciones de tu número porque en mi caso que me que me intenten explicar que no he transmitido mi verdad cuando es mi verdad a lo mejor me peta un ojo esto claro que no tengo que recrear la canción que es mía si son puntos pues guay me parece que bueno que hay criterios evidentemente si la apuesta en escena falla o si de pronto si de pronto si me olvida la letra o si de pronto hago un callo o si de pronto todo rato estoy ahogado o si de pronto no sé lo entiendo si no se hace aquí solo dicen quienes van pasando y como la puntuación total de cada jurado nacional internacional el voto demoscópico y voto de la gente de calle por bien también entre eso no lo pensaba a mi lo que me no sabría como afrontar es si hubiese un jurado te voy a explicar como has hecho tu canción ya ya no sé cómo llevaría eso de verdad de hecho el otro día hablaba con mi banda y digo imagínate que nos dicen que no hemos transmitido lo que queríamos transmitir o cosas así claro no sé y tampoco no creo que sea tan a nivel de interpretación a lo mejor lo juzgan como que sea un producto más yo que sea adecuado para un festival pues de esas características puede ser sí pero que al final es que sí pero imagina que va alguien que ha defendido mucho una propuesta que ha quedado como en última posición y me va a decir de criterio de lo que cree que él funciona es que nadie sabe eso es lo bonito de la música es una ciencia inexacta que es la pasión que todo puede pasar y estamos hablando que pueden que hay 10 que pueden ser da igual que hayan metido 100 euros en una casa de apuestas hay 10 que pueden entonces ante eso no sé no sé cómo lo llevaría lo llevaría bien y a ver que no me voy a enfadar y que sea vale gracias gracias por vuestro tiempo en decir esto pero no sé tampoco diría esa estupidez esa estupidez no sé porque nunca he vivido nunca he vivido esto y te digo que por ejemplo yo tuve la suerte de participar en una batalla de gallos ganar la española ganar la mundial y había un jurado que te decía uno u otro pues esto vale sé convivir con esto y vale a veces no saldrá tu nombre pero pero que empiecen en valorar algo que que se ha trabajado desde hace tanto tiempo no sé no sé no sé por qué no porque la música es la única música que tiene un gusto que que dependiendo de dónde lo mides una propuesta es mejor que otra y no se puede medir a ver claro obviamente y sí que es verdad que en estos temas y estas puestas en escena que van a ser también tan relacionadas con vuestra personalidad y vuestra carrera es muy difícil bueno lo que comentaba antes como por valorar todo al mismo nivel porque es que no no es no es lo mismo para valorarlo igual quiero decir no es un examen de contenidos que tienes que poner esta respuesta sí o sí aquí es una respuesta muy abierta ¿no? Sí, me entiendo pero también entiendo también que el brete el brete lo tiene el jurado porque sabiendo esto pues tiene que elegir lo que lo que más le parezca el pack redondo lo que crea que puede llegar más lejos entonces ahí sí que entiendo que para ellos más que para mí pues mira yo lo llevaré como que me digan lo que sea yo escucharé y bueno bien pero yo empatizaré con ellas y con ellos porque sea un poquito más difícil su papel claro porque si sale Blanca Paloma con una energía que con menos es más y tal de pronto aparece otra propuesta que sea como una nave espacial no sé hay naves espaciales en la mía ¿qué tal? no, he dicho nave espacial porque tengo aquí un muñeco de darme y sería lo primero que he visto pues después tan escena no se puede valorar igual no sé no, no sí era un poco por saber cómo lo tenías pero bueno ya te has planteado también un poco cómo puede llegar a ser esa valoración y ya lo has como digerido un poquito luego me gustaría también saber así brevemente qué favoritos de España en Eurovisión tienes así si tienes alguna referencia que te guste no tiene porque está relacionada nada contigo ni nada simplemente que te guste puede ser de la época que sea un poco para saber pues eso qué otras representaciones de España te han gustado e internacionales si tienes alguna referencia pues también en plan pues a ver tus gustos pues a ver me vienen muy atrás todo lo que quieras claro y también es fácil porque son las que han ganado tanto Salomé como Masiel por la musicalidad porque me recuerdan a las canciones de Jeanette bueno de esta época ítalo-hispánica que a mí tanto me gusta y que incluso hay un poquito de reminiscencia en la calle de la geografía es algo que a mí me llama incluso cuando yo no sabía que Ana se iba a presentar a esto de Sanremo estaba anunciando cosas como la de música ligera y estaba cogiendo como escenas icónicas tanto de Masiel como digo es el tema que más me al igual que Maneskin es el grupo que más me gusta de Italia la canción de música liguerísima me parece la mejor canción del año pasado mundial entonces cuando vi que iba a hacer una versión yo pensé digo por Dios que no se presente estaría el venidor en esta canción digo porque yo ni nada canté y luego encima lo vi y esa es la música que me gusta de hecho ya Ana se lo he dicho y yo Ana saco un disco así que está muy bien que lo revientes con toda la música pero saco un disco así con reminiscencias de esto y talo-hispánicas de esto de los 60-70 entonces a ver fuera de España cosas que me llaman mucha la atención pues Bárbara con Bola me flipó Mamut con Soldi Maneskin no sé a los países mediterráneos vaya sí porque luego con cosas de Noruega o tal no empatizó no conecto tanto la de ¿cómo se llama la canción? de Rusia Russian Woman no sí Russian Woman sí me flipó me flipó que sale con una matriuski y luego sale aquí comiéndose la cámara fantástico fantástico entonces sí esas cosas esas cosillas oye la verdad es que son buenos referentes además Russian Woman sí que tiene como cierto le puedo encontrar cierto parecido un poco a tu línea no sé si por los ritmos que tiene tan marcados y la manera también de contarlo que es como muy personal y muy directa y no que parece que lo está contando ella y de pronto aparecen los coros y respira y tal sí hay momentos para todo sí puede ser puede ser puede ser la verdad y bueno voy a volver un poquito para atrás porque antes dije bueno no sé si me va a dar tiempo hacer todas las preguntas que quiero pero me han quedado dos cositas una es una chorrada y la otra es cuando estabas hablando mucho de la canción hablaste como de ese descenso a los infiernos sobre tu canción y un poco también fruto de haber pasado todos por la situación que hemos pasado la pandemia mundial como nos hemos tenido que enfrentar un poquito todos a nuestro y yo porque hemos pasado mucho tiempo con nosotros mismos y sin tener otra cosa que hacer y un poco hablabas también de que esta canción es muy personal en tu parte y que tiene como esa parte de verdad y de honestidad un poco que es que nos podrías decir de ese descenso tuyo a los infiernos no en manera personal sino todo ese revoltijo que se ha formado o amalgama de sentimientos que te ha llevado a generar esta canción porque la veo muy conectada a un momento concreto y a un hecho sí pues esto vino es curioso porque la canción quiso hacer como un caballo de Troya en el que en el estribillo se va la chirigota y es un estribillo que se podía ver en cualquier chirigota de calle pero los puentes parecen una saeta que parece que estás orando a una deidad una representación divina y las estrofas sí que es lo duro a mí me ocurrió que yo en este último disco en el anterior y siempre lo digo yo salí del estudio a terapia tuve ataques de ansiedad nunca había tenido ataques de ansiedad yo de pequeño pensaba que tenía poderes porque era capaz de hablar sin que nadie me escuchara y luego descubrí que a eso se le llamaba pensar para que te pongas para que te pongas en situación que yo siempre he intentado meter en la cabeza está bien está bien está bueno pero que yo siempre he intentado pensar todo he intentado entender el engranaje de todo en el momento no sé si tú alguna vez has tenido un ataque de ansiedad en el momento que aparecen sí no sabes no sabes controlarlo lo que recuerdo de los ataques de ansiedad es que los primeros yo justo me acababan de hacer una intervención de otro tipo y yo pensé que me estaba doliendo lo otro hasta que me explicaron que no que tenía un ataque de pánico sudor es frío las orejas ardiendo necesitas hacerte un ovillo necesitas que todo el mundo esté cerca pero no quieres que todo el mundo se haya tomado por culo cosas así entonces yo empecé a ir a terapia ya empecé a trabajar esto y todo estuvo y llegó un momento que dejé de ir a terapia entonces con la salida del año pasado del último disco de momento de homónimo pues sentía que era el mejor momento de mi vida entonces dije pues mira ahora que tengo herramientas ahora que me veo fuerte voy a ir a terapia fui a terapia empecé a ir con mi psicoanalista y aún sigo con él sigo yendo a terapia y cuál fue mi sorpresa cuando empezamos a tirar del hilo y me di cuenta que todo lo que nacía nocivo en mí nacía desde la inseguridad y desde una inseguridad y un caparazón por no mostrarme vulnerable tanto es así que buscaba formas de alimentar la inseguridad y que intentaba tapar bajo una capa extrovertida lo vulnerable que soy como si fuese algo malo claro cuando somos pequeños de bueno tonto si eres inocente verás que usted te da la vida no llores que pareces una niña o peores cosas cosas así entonces creo que lo que te venden como una concepción del éxito es separarte de lo que eres en esencia entonces lo tapas sobre capas sobre capas sobre capas tanto que es así que te creas tu propia obra de teatro que te has montado en el momento que empecé a trabajar y que me di cuenta que ser vulnerable no es malo que encima al revés ser vulnerable te conecta y muy bien con todas las emociones que anímate no quiere decir solo a la alegría sino que la tristeza también es un estado de ánimo el miedo es un estado de ánimo el ansia es un estado de ánimo cuando se validan que te dominen esas emociones ahí empiezan a pasar cosas paradójicamente en ese momento donde me mostré vulnerable con V mayúscula fue cuando la gente empezó a volver toda esa gente que se había intentado aprovechar de mí o que había lanzado con la puerta de la cara incluso esa versión de mí antigua entendiendo mi yo del pasado como un enemigo también intentó volver y esta canción aunque tenga este estribillo como una chirigota tan amable lo que viene a decir es gracias pero ya no soy este vete por donde has venido seguro que hay un lugar para ti que ahora no soy yo y yo ya he pasado por esto así que con una sonrisa en la boca y que el lloro cambia de banda en el sentido de que llorar no es malo y que llorar es fortalece y que llorar empodera y que regula y que te hace sentido entonces la canción viene de esto pero que importante todo lo que nos has contado de estar conectado con las propias emociones también hablar de totalmente normal con totalmente normalidad de ir a terapia de bueno hacerse como esta revisión de ese trabajo y que está fenomenal Siento interrumpirte pero también he de decir que de poco sirve que mucha gente hablemos de esta forma tan liviana de la salud mental si luego no hay una salud mental gratuita de calidad la gente tiene que estar en colas de espera eterna o se le echen pastillan a la mínima de cambio entonces bueno sí está muy bien está muy bien que a lo mejor gente que me escucha a mí vea que lo hablo sin problema y que pasa en todos los hogares y que no es malo es bonito y hay que hay que trabajarse y todo está guay pero tendría que venir de la mano con esto con acciones del gobierno normalmente claro y bueno estabas hablando mucho pues bueno de ese estereotipo o esa personalidad que construyen para ser un triunfador y has dicho bueno que muchos de los rasgos que has dicho en cierta manera yo sí que he visto identificado como como a los rasgos que nos imponen a los hombres casi desde pequeños lo de ese fuerte no llores o sea porque tengo algún recuerdo personal de mi madre incluso diciendo no se te ocurra llorar no sé qué cosas así y un poco ver cómo te ha costado eso deshacerte un poco de ese caparazón y cómo estás gestionando este cambio de valores por decirlo así también a la hora de educar a tu hijo porque también tienes ahí sí pues pues mira es que justo me acabas de decir esto me acabo de acordar de una cosa que yo de pequeño me fracturé el radio pero fractura con desplazamiento desplazamiento es que te lo tienen que colocar sin avisar el médico me lo colocó anda qué pasa que eres una niña no llores imagínate lo que es colocar una fractura con desplazamiento y que encima te digan no llores cuando es el mayor dolor que he sufrido en mi vida claro entonces te das cuenta de cómo está como arraigado en todos los estratos en mi caso pues tomando conciencia tomando conciencia y volviendo a conectar con lo que somos en esencia con lo que somos en esencia y bueno pues eso también comunicándome y abriéndome mucho hay cosas que creo que cuando empezamos incluso hay una vertiente del estudio de la psicología que desciende que cuanto más rico es nuestra amplitud de términos mejor sabemos identificar todo y mejor más transparentes somos porque todo no lo metemos en hola Dios apoyar cagar dinero éxito sino que empiezas a ver esa escala de crisis y pasas entonces estoy en esto y con mi hijo pues sobre todo dialogando mucho es curioso porque los hijos son las hijas son catalizadores y catalizadoras de energías no son tontos a poco que hables con ellos cuanto más creas en su nivel más nivel te van a dar y hablo de pues por ejemplo antes antes le metió un bocado a mi hijo a otro niño porque tenía el el muñeco un muñeco de Spiderman y yo le diciendo eso es motivo para esto digo Diego Diego te vas a conseguir algo mordiendo ya lo he hecho mal y digo que está bien que te enfades y que sientas rabia pero no lo padees con los demás salta o grita o lo que sea entonces pues bueno intentando comunicar pues a ver está fenomenal que lo afrontes de esa manera y sobre todo porque es la perspectiva un poco que hay que tener para bueno para encaminarse con esta nueva manera de educar a las juventudes y a las generaciones que vienen bueno casi nos vamos quedando sin tiempo pero yo antes sí que te quiero comentar una cosa también dijiste otros dos rasgos que son la seguridad y el ser extrovertido que son dos de los rasgos más típicos de ser Leo que creo que tú eres Leo si no me han chivado mal tan su guira porque me lo han dicho ellas y qué tal llevas el horóscopo estás muy metido en el tema porque parece ser que vas a hablar mucho de eso nada no lo tengo no lo llevo ahora estoy con lo del diseño humano ahora sí que estoy bichando con eso estoy bichando con eso porque porque el tío de de mi novia estudia en eso y ya empezamos a ver cosillas ahí típica reunión de navidades que empiezas a hablar de cosas y para no para no enfadarse ni nada pues también estás hablando del diseño humano y y eso sí pero del horóscopo nada bueno sí muchas veces muchas veces yo cuando me dicen ¿qué horóscopo eres? Leo y hacen ya claro y es el típico es el típico que sepas que te van a dar unas lecciones buenas buenas en el medio veo a todas tus compañeras y compañeros muy puestos en el tema o sea que lo vais a pasar muy bien pues nada por mi parte llegamos al final de la entrevista te damos las gracias por habernos atendido te deseamos toda la suerte del mundo y y bueno te veremos ahí en el Benidorm Fest que queda ya nada sí ya no quedan dos semanas agradecerte tu tiempo de verdad incluso la gente no lo sabe pero bueno se estaban tirando un poco de las orejas porque estaba muy a gusto en la entrevista ya que bueno que muchas gracias de verdad que un placer gracias a ti hasta luego chao